Estás con la cabeza en el mundial pero tenés que jugarlo y lo que te decías, el funcionamiento tiene que ser bueno en la selección y si no ya empezás con la pierna izquierda, generándote dudas propias que no hacen bien para llegar al primer partido. Creo que esto no pasó y eso es lo más positivo del encuentro de España.